¡Muy buenas Jureles! La temporada de Curricán ya ha empezado, y como todos los años, nuevas especies vienen a engordar a nuestras costas. Por eso, más que nunca, es importante aprender a distinguir todos los túnidos, y en especial el atún rojo. Porque como sabéis, su captura está prohibida en toda España, y es castigada con fuertes multas. Ya el año pasado hicimos un vídeo hablando de este tema, pero he querido sintetizarlo y traer un resumen con lo más importante. O sea, los rangos distintivos de cada especie, y los mejores trucos para distinguir todos los túnidos. Y quedado hasta el final del vídeo, porque también os daré un mensaje muy importante para esta temporada de Curricán. ¡Vamos Jureles, que hay mucho que contar! ¡Vamos! 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 Bueno, empezamos patrón. Primera imagen. Yo creo que no vas a tener problemas en reconocerlo, pero... No, no, lo tengo claro. ¿Lo tienes claro? Sí, sí, sí. Es un bonito. Bonito Sierra, como se le dice. Bonito del sur, bonito Sierra, un sarda-sarda. Sí, correcto. Vamos a verlo en su etapa adulta, que está aquí. Aquí sí que no hay dudas. No, no. ¿Verdad? Aquí se ve perfectamente. Lo más claro son las líneas transversales que tiene, ¿vale? Las líneas que van... No son líneas totalmente rectas, sino van... Son como diagonales. Exactamente, como diagonales por todo el lomo. Pero uno de los rasgos más característicos es la boca, los dientes. Exactamente. Aquí podemos verlo en... Que estos son los apuntes que había cogido yo. Y era lo mismo que había dicho el patrón. Las líneas diagonales, la boca con dientes... El lomo verdoso. El lomo verdoso y el cuerpo que es un poquito más alargado que los otros. Exactamente lo que habías dicho. ¿Pasamos al siguiente? Vamos a ello. Venga, patrón. Vamos a ver. Anda. Eso es un listado. También se le dice barrilete, ¿vale? Yo creo que tiene un raco distintivo que hace que ya sepa distinguirlo a la primera. Pero bueno, dilo tú, patrón. Vamos a ver. Son las líneas que tiene. Las líneas totalmente horizontales que tiene en el cuerpo. Las líneas horizontales, ojos grandes y el cuerpo también rechoncha. Exacto. Es muy parecido a... Sí, a un atún, ¿verdad? Porque tiene el lomo negro también. Exacto. Tiene la parte del lomo superior, la tiene de un negro oscuro. Que no tiene dibujo. Exacto. Así que tengo que decir que esta especie no se captura por nuestra zona. Y por eso igual puede ser más complicado. Pero tiene un raco distintivo que se ve. ¿Sí? Por lo menos yo sí lo veo. A ver, patrón. Dino. A ver, eso es un bonito del norte, si no me equivoco, ¿vale? Bonito del norte o albacora. Eso. Muy bien, patrón. El raco distintivo... La aleta. La aleta que la tiene súper larga. Aquí la tenemos. Yo había apuntado la aleta lateral, que es que con eso ya lo podéis distinguir. El lomo negro también como el atún. Exacto. Y el cuerpo también rechoncho como el atún. ¿Lo tienes? Muy claro. Dime, patrón. Es una melba. Acierto. Acierto. Sí, señor. No tiene puntos en la barriga, ¿vale? Sí. No tiene puntos en la barriga. Tiene un color muy brillante. Un gris plata muy brillante. Otra. El ojo. El ojo. Esa siempre me dice el ojo. El ojo lo distingo. Sí. El ojo lo tienen no totalmente redondo, ¿vale? Lo tienen como un poquito ovalado y destaca muchísimo la pupila. La pupila la tienen prácticamente... Ocupa casi todo el ojo. Sí, sí, casi todo el ojo. Se ve muy poquito blanco. La tienen como muy dilatada, ¿vale? Y otra característica también es el cuerpo. Tienen el cuerpo más tipo... Más estilizado, más fino. Más tipo torpedo. ¿Vale? Sobre todo el ojo. El ojo es clave. Fíjate qué gran truco es el del ojo. Yo te voy a comentar uno más. Si te parece, patrón. Sí, sí, sí. Me he traído aquí otra diapositiva. Y es que siempre la aleta pectoral nunca llega hasta el dibujo. En las melbas. Ajá. ¿Qué te parece? Esa te la sabía. Eso no me lo sabía. Fíjate, ¿eh? Bueno, patrón. Pues perfecto. Esta es, yo creo, de las más difíciles. Sí, es complicada. A mí mismo me cuesta trabajo. Bueno, patrón. Si te parece, pasamos al siguiente. Venga, vamos. Vamos a ver. Aquí viene la compañera con la que se suele confundir. Exactamente. Yo creo que aquí está muy claro. Júrales. ¿Vosotros cómo lo veis? Dime, patrón. Una vacoreta. Exactamente. O algo acorde. Aquí se le llama al vacora también, pero bueno. Vacoreta. Sería. Pues sí, patrón. ¿Cómo las distingues? La verdad es que tiene un rango distintivo. Un rango característico son los puntos que tiene la barriga. Tiene varios puntos negros que se le manifiestan o más oscuro. O sea, se le resaltan más o menos en función de si está muy excitado o... Sí, pero vamos, que si veis los puntos es vacoreta al 100%. Los puntos es lo característico, ¿vale? Bueno, con los puntos no falláis, pero bueno, también el ojo lo tiene distinto y la boca más grande. Así la podéis distinguir de la melba. Yo creo que esos son los que más se pueden confundir. Bueno, patrón. Bueno, pues eso es un atún rojo. Peligro de muerte. Mucho cuidado con el atún rojo. Estos queman. Estos conforme los tocan, al agua. Al agua, que madre mía. Que las multas no son pequeñas. No. Por eso es importante saber distinguirlos. Sobre todo cuando son pequeños. Son bastante más robustos que el resto de túnidos. Se nota que son más rechonchos, más... Como más fuertes. El lomo superior lo tienen muy negro, muy negro, muy negro. Sí, sin ningún tipo de dibujo. Y el ojo, pues... Lo tienen grande también. Lo tienen grande también. Deciros que las líneas desaparecen con el tiempo. Esos son cuando están excitados y salen del agua. Pero sí, lo podéis ver al vuelo. Aquí lo tenemos en... Cuando son alevines, son así. Como dice el patrón. Recordad las líneas horizontales. Mierda. Recordad las líneas verticales. Y el lomo totalmente negro y el ojo grande. Y el cuerpo rechoncho. Es que al final lo distinguiréis perfectamente. Lo distinguiréis, exactamente. También he puesto aquí una... Aquí lo podemos ver en adulto. Vale. Pero bueno. Que... Yo creo que este es muy importante. Sí, con este hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Porque... Poca broma. Esto quema. En cuanto lo toquéis, al agua. Claro. ¿Lo tienes claro, patrón? No me vas a pillar. No me digas. No me vas a pillar. Curales, ¿qué pensáis vosotros? ¿Eh? ¿Lo tienes claro, patrón? Clarísimo. Madre mía. A ver, dime. Estornino y caballa. Vamos ahí, patrón. Madre mía, ¿eh? Matriculado, ¿no? Increíble. La caballa tiene unos dibujos muy característicos a lo largo de todo el lomo. Son prácticamente iguales. Y el estornino pues tiene como muchos dibujos irregulares a lo largo de todo el cuerpo, ¿vale? Yo creo que son los más característicos. Son las manchillas esas que tiene. Exactamente. Que son como marroncillas. Luego, otra característica es el ojo. La caballa lo tiene más pequeño. Exacto. Y el estornino lo tiene más grande y tiene como un reborde alrededor. Exacto. De color blanco. Correcto. Pero vamos, yo creo que lo más distintivo son las manchillas. Qué máquina el patrón. ¿Cómo se notan esos más de 2.000 años de experiencia con el Currican? Y también que tiene un premio Nobel. Casi nada. Bueno, Jurele. Antes de terminar el vídeo quería daros un mensaje importante que aplica tanto a esta como a todas las temporadas. Y es que como hemos dicho, estas especies vienen a nuestras costas a engordar. Empiezan siendo alevines pequeños. Comen y se tiran a los señuelos como auténticas pirañas. Por eso desde aquí quería deciros que todos debemos ser responsables y darles vesicos y al agua. Es importante soltar estos alevines tan pequeños. Porque en cuestión de semanas van a crecer y ya van a ser peces que van a merecer la pena. Sabéis que yo tampoco soy un talibán del captur y suelta, ni mucho menos. Ni tampoco me gusta darle lecciones a nadie. Pero bueno, yo creo que esto es sentido común, Jurele. Tampoco pasa nada si os lleváis una para comer o si estáis empezando en esta pesca y queréis llevar a una y probarla, lo que sea. Yo creo que eso tampoco hace ningún daño. Pero lo que no puede ser esas matanzas que se ven indiscriminadas, con cubos llenos de peces que parecen, de vacoretas que parecen caballas. Y de llampúas sobre todo, muy pequeñas. La verdad es que eso es una auténtica pena. Algunos me vais a decir que bueno, que para qué las vais a soltar, si se las va a llevar el de al lado, se las va a llevar los profesionales con las redes. Mira Jurele, no podemos decidir lo que hacen los demás. Pero sí podemos decidir lo que hacemos nosotros. Yo creo que lo que debemos hacer es hacer las cosas bien y dar ejemplo a los demás. Y yo creo que si todos ponemos de nuestra parte, esa conciencia va a ir creciendo en todo. Y de hecho, creo que las cosas están cambiando, la gente cada vez está más conciencia. Y creo que ese es el camino, Jurele. Así que vamos a disfrutar, como siempre, de la temporada. Pero desde el sentido común y las pescas responsables, como siempre, Jurele. Por cierto, quería preguntaros. ¿Conocíais todos los trucos? ¿Cuál es el que más va a llamar la atención? Y decirme también si tenéis alguno que se nos haya pasado. Acordad de apoyar el vídeo si os ha gustado. Un saludo de Julio Ramón. Y hasta muy pronto. Adiós. Vamos Jurele, es que estamos temporada. Vamos, vamos. Vamos, vamos.